¿Dónde la polilla? Está alucinando Vamos a dejar el teléfono por un lado de Facebook Viejo, arriba su tapa Porque usted las va a cantar, no? A ver... No va a dar chance, viejo, de echar una requintadita ¿Cómo no? Se está parado Cierra por la 300 Cierra por la 300 Ok, a ver si alcanzo a salir aquí Es una rola que... Si no hay la pura puntita Una, dos, tres Por unos ocasos negros Vivo al pie Penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegria Y sin sabores Y al mirar a aquellos ojos Ojos que por mi lloraron Comprendí que con el tiempo Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Me miró Me miraron con desprecio Me miraron con desprecio Que un viejo amor 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 De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Que 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 un viejo amor No somos Nosotros no somos Cuatro minutos No la querías A la hora Cállate Cuatro minutos no la querías a la hora a la hora de la hora me olvidó a mi también se emocionó a mi también me olvidó